Dice una piscina tiene 2,3 metros de ancho, situándola a 116 centímetros del borde, desde una altura de 1,74, lo que mido yo, observamos la visual, que la visual une el borde de la piscina con la línea del fondo. ¿Qué profundidad tiene la piscina? Entonces tenemos una piscina que tiene 2,3 de ancho, valiente ridícula. Esto mide 2,3 y esto mide 2,3. Y ahora nosotros nos ponemos a 116 centímetros del borde. Si estamos metros, vamos a poner metros, 1,16. Nos ponemos mirando aquí, esto mide 1,74 metros y vemos que, vemos justo, uy, esto voy a tener que hacer un poquito doblado, pero bueno, tú te lo crees. ¿Vale? Hemos justo esto. Y me piden la profundidad de la piscina. Entonces, por tales, yo digo, vamos a ver, vamos a llamar la profundidad X. Este triángulo es semejante a este. ¿Vale? Entonces, X es a 2,3, es que lo puedo poner de infinitas maneras. Este es a este, como este es a este. Me queda que aquí es 2,3 por 1,74 partido 1,16. Que son 3,45 metros. También se puede poner uno con 6, bueno, si uno con 6 partido 2 con 3, y el otro con la edad. Ajá. Se pone esto es a esto, como esto es a esto. Esto ya es cosa tuya. Ya está. Gracias.